regresemos y ya recibamos a nuestros compañeros de PM Noticias. Pero antes de la pausa, saludamos a Teo Coquet. Sí, vamos a despedir a nuestros compañeros. Bueno, vamos al adelanto entonces de lo que acabamos de plantear entonces, que tiene que ver con la situación energética en Europa. Después de la pausa lo seguimos tratando, ya venimos. Aquí vemos las imágenes. Y les voy a contar hoy porque se disparó el precio del gas también. Sí. Otra vez, igual que el viernes. La revancha del Kremlin sería, le están cortando, le están poniendo realmente, ellos se entienden como palos en la rueda, lo que está haciendo Europa es presionar, por supuesto, y desde el lado de Rusia empiezan a cortar el gas. ¿Para qué? Para que Europa sufra. La infraestructura de Europa va a sufrir absolutamente toda. Bueno, ya venimos y enseguida lo tratamos.